En los próximos días comenzará la demarcación del tramo que va desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta el Mercado de San Isidro del General, así como otros tramos donde se realizaron recarpeteos o nuevos asfaltos en el Cantón. Con el tema de demarcación, hoy fue uno de los puntos que quise tocar, hicimos y queremos ir avanzando en cada uno de los asfaltos nuevos y o recarpeteos con lo que es la demarcación horizontal y vertical, ya estamos con la contratación de la orientación del pintado de líneas amarillas y blancas, de captaluces y de señales de tránsito verticales en lo que es el tramo entre el MAC y el Mercado Municipal, vamos con esa, vamos con la demarcación del sector de Gravilias, vamos con la demarcación del sector Alto Alonso, vamos con la demarcación del sector de Pavones, que fueron proyectos de recarpeteo, o sea, renovación de piso. Algunos tramos que son cortos, los trabajos de demarcación los realizan los funcionarios de la Municipalidad Generaleña, pero otros, más extensos, cuestan unos 14 millones de colones en cuanto a contrataciones. Aproximadamente unos, andamos en números de 14, 15 millones de colones, ¿verdad? que debemos destinar para lo que es esos proyectos de demarcación y bueno, iremos sacando cada uno de ellos conforme vayan saliendo y conforme están habilitados. En este momento vamos a tener un paquete contratado de lo que es el MAC, Mercado Municipal. Hay otros más pequeños que los estarán haciendo los funcionarios municipales, como recién hicieron la demarcación en lo que fue el sector del hospital, que eso es a través de nuestros muchachos de estacionómetros o de parquímetros, los que están realizando esas labores. Ya los de menos dimensión, como Gravilias, como Pavones y como Alto Alonso, lo están realizando funcionarios municipales. Ya otros en vías principales de alto tránsito, pues sí los realizaremos vía contratación. Para dar un ejemplo, el kilómetro recarpeteado que va desde el mercado de San Isidro del General hasta el MAC, ¿cuánto le cuesta la demarcación a la Municipalidad de Pérez Celedón? Que es el MAC, Mercado anda cercano a los 4 millones de colones, una demarcación de ese tipo, con todo lo que es horizontal, vertical y captaluz. O sea, podemos decir de 4 millones de colones cada kilómetro aproximadamente, como para que tengamos cierta idea. Otros puntos que también recibirán pintura y señales es el tramo que conecta Barrio Los Ángeles y Barrio Laboratorio. Entre Los Ángeles y Laboratorio haremos lo mismo con el tema de demarcación, haremos lo mismo con Barrio Los Almendros, haremos lo mismo con Barrio Los Pinos en cuanto a lo que es demarcación. Yo creo que a veces se critica muchísimo, ¿verdad? Si bien es cierto, es bonito ver asfaltos nuevos, pero hasta tanto no esté la demarcación horizontal y vertical, no podemos decir que es una obra completa. Otro punto que fue demarcado por la Municipalidad hace algunos días fue la zona del Hospital Escalante Pradilla.